Yo me casé con una negra encantadora Una negra dulce como la miel Y como yo soy un negro color goma Nuestro producto salió negrito también Un negrito que me dio veintiuna y media Y peso nueve con algo casi diez Fue tan grande la alegría que sentí yo al ver A ese niño que en mis brazos lo tomé y le canté ¿Dónde vas, carbolerito? ¿Dónde vas a hacer carbón? A la brilla, ya, a la brilla, ya A la brilla del Señor A esa negra yo la quiero Con todo mi corazón Es la madre de mis hijos Y la dueña de mi amor Ella tiene Ella tiene Ven pa' grande Ven pa' grande Y yo soy bien narizo Y así feo como somos Nos tenemos mucho amor Ya me ha dado seis negritos Y dos más quisiera yo Para completar los ocho Y cantarles la canción Que dice así ¿Dónde vas, carbolerito? ¿Dónde vas a hacer carbón? A la brilla, ya, a la brilla, ya A la brilla del Señor A la brilla, ya, a la brilla, ya A la villa, ya, a la villa, ya, a la villa, a la villa del señor, del señor Y yo me casé con una negra encantadora, una negra dulce y fina, una negra de sabor A la villa, ya, a la villa, ya, a la villa, a la villa del señor, del señor Ella me lava y me plancha, me cociné el alimento, por eso contento digo, ay que negra tengo A la villa, ya, a la villa, ya, a la villa, a la villa del señor, del señor Ya se ha formado el rumbo, los negros siguen llegando, leño estoy necesitando Más carbón para el pomón que se acaba A la villa, a la villa, a la villa, a la villa del señor A la villa, a la villa, a la villa, a la villa, a la villa del señor